Estamos ya en el segundo día aquí en Playa Las Gaviotas y pues hoy nos va a tocar desayunar pescado fritos así que pues ya les tengo unas imágenes de cómo es la preparación aquí en la cocina la cocina es algo rústica pues se cocina al carbón y pues la verdad sabe más rico nada más el chiste de aquí pues es que como se están utilizando los trastes que están aquí pues están algo ahumados es normal por lo mismo de que este tipo de cocinas genera mucho carbón, mucho humo pues los trastes quedan todos ahumados pero la verdad pues se prepara bien y sabe delicioso bueno esto ya parece confesionario de la casa de los abuelos pero pues aquí se la pasa uno más divertido así que pues vengan con su familia ¡Gracias! 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 Gracias, chicas Bueno pues ya vendimos aquí ¡Es re run! ¡Aj! ¡Aj! ¡Mㅋㅋㅋ ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M JENNY MUCH! ¡MEN LO MEN LO MEN LO MEN! ¡MEN LO MEN LO MEN LO MEN LO MEN LO MEN LO MEN LO MEN! Hola, bueno, estamos otro día más, aquí dormimos, la verdad se duerme rico, un poquito de calor, pero sí estuvo muy delicioso la noche, nada de zanjuros y ahorita pues estamos en la mañana, todavía disfrutando un poquito de la alberca y vamos a almorzar unos ricos pescados fritos con frijolito, arrocito y una salsa estilo La Costa Grande de Guerrero. Bye. Y esto es todos los días. Bueno, ya estamos concluyendo nuestra visita aquí a Playa Las Gaviotas, la verdad uno se la pasa increíble, se los recomiendo mucho, es una de las joyas que existen en nuestro estado de guerrero, si uno sabe buscar y es ideal pues para venir con la familia y evitar lugares que están atascados de gente, donde pues uno la verdad en ese tipo de lugares pues se estresa, más que nada pues porque pues hay mucho ruido, mucho bla bla bla, mucha gente y aparte uno tiene que estar cuidando a sus hijos y pues en vez de que uno se desestrese, pues se estresa más. Y con el mar de fondo pues nos despedimos, espero que les haya gustado el video y pues espero que sigan nuestro canal y estén al pendiente de las notificaciones, de todos los videos que subimos y las actividades que hacemos y pues estamos en contacto, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.